Hola, ¿qué tal a todos? Muy buen día, bienvenidos a esta Zona de Gol, edición de la jornada 2, previa de la jornada 2 del clausura 2020. Hoy vamos a hablarles sobre todos los partidos que arrancan hoy precisamente en la noche entre Juárez y Pumas. Los invitamos a comentar en la transmisión en vivo cuál creen que sea su pronóstico sobre este partido, si creen que vale la pena verlo o si ya damos por hecho que los Pumas están con el triunfo asegurado. Pero antes que nada, la soberbia. Pero yo no creo que la tengan tan fácil porque en realidad con Braavos y Pumas han tenido duelos donde han sido más empates y Pumas ha perdido con Braavos. No le ha podido ganar desde que era. Si tocamos el antecedente de Copa, Pumas le gana a Juárez en Copa y lo bolean. Ya son campeones los Pumas. No, Juárez va a ser campeón. Yo sé que tú quieres a los Pumas campeones, amigo. Octavio Zúñiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesus? ¿Qué tal, Eric Hughes? Fíjate que tanto como querer los campeones, no. O sea, yo sabes a quién sí me gustaría y yo todo este semestre va a ser mi campaña por un Cruz Azul campeón. Ojalá que esta temporada, que ya empezó muy mal, por cierto, para los celestes, se le pueda dar el título. Amigo, no quiero que suene como una ofensa, pero el único que puede salar al Cruz Azul eres tú. Oye, entonces no quiero que, por un no Cruz Azul campeón, aunque eso ya, fíjate que a lo mejor esa es la clave. Salado con salado. Se desala el dulce. Sí, sí, es cierto. Nos desalamos mutuamente. Puede pasar, es cierto. Pero del juego de hoy, fíjate que yo creo que sí Pumas llega más fortalecido. Aparte, Juárez tiene el hándicap en contra de que le acaban de deshabilitar a Gabriel Hachen por un año. La comisión disciplinaria por el tema este de la bofetada que le dio a un árbitro durante un partido amistoso. Fíjate, ni siquiera hay manera de que puedan apelar a esta cuestión, porque el partido era casi un interés cuadrado. Entonces, no hubo una cámara que captara ese momento. Lo único que existe es el argumento del árbitro de poner en la cédula arbitral que fue agredida. Ahora sí que es la palabra del árbitro contra la palabra del jugador y sabemos que en esas instancias siempre la palabra del árbitro. Lo cierto es que este torneo, la liga implementó que en varias jornadas, no en todas, se van a jugar partidos, un partido el jueves en la noche, Thursday Night Football. Yo creo que hay gente que le va a los Bengals por aquí. Bueno, ya son otras temas. No, ya está equivocado. Ahorita que diste como un término de fútbol americano. Sí, hablando de fútbol americano, pues bueno, los Bengals son como que, como el Atlas, me la digas. Hicieron los Bengals ser el Atlas, son como... Cuatro jornaditas para empezar en este torneo, pero... Aparte le copiaron la idea al ascenso MX. Sí. No, la verdad, experimentaron con el ascenso para ver si... Pero fíjate que a mí no me parece tan buena idea, porque si la gente no está yendo a los estadios, en viernes, sábado, domingo, que tienes día libre, o sea, los llevas el jueves, la verdad es que yo creo, salvo que sea un partido de liguilla, la gente va... Yo creo que el jueves... Yo creo que deberían planar bien qué plazas, qué partidos son los que se mandan a Juárez. Sí, ándale. Cuáles equipos sí tienen ese... A lo mejor un Pumas, un Pumas contra América, un Chivas con Atlas, o sea, lo llevas al jueves y seguramente vas a tener... Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno... Pero Pumas, Juárez, yo creo que Juárez no es un rival que lleve tanta gente. Bueno, es que Juárez, antes de arrancar el torneo pasado, ya tenía vendidos todos sus abonos, casi todo el estadio lleno para todo el torneo, entonces... Por eso a lo mejor ahí puede haber gente el día de hoy. Así que vamos a ver... No, y Pumas, por Pumas. Sí, claro, es de arrastro nacional y puede llevar gente. Sí, claro. También puede decirse, ya un duelo bastante arraigado ahí entre ellos, el América Tigres. Y fíjense, el domingo, Toluca contra Necaxa, este partido que en algún momento llegó a ser una final muy buena, no sé si la recordarán, una final Toluca-Necaxa que ganó. Sí, claro. Muy buena, todavía Alex Aguinaga-Necaxa y varios jugadores, pero ahora este partido está muy lejos de esa generación de ambos equipos. Digo, si cuentas que Necaxa no ha jugado todavía, descansó la primera jornada. Es el debut de los renovados a Fuerzas Rayos, porque todos los jugadores le quitan. Y bueno, a Toluca del Chepo que... Toluca del Chepo que ganó su primer partido a Morelia, la verdad sorprendió con esa victoria. El caso de Querétaro, Tijuana. Y Santos que cierra la jornada recibiendo a los Esmeraldas de León. Líder general. Líder general. Súper líder en la jornada. El próximo campeón del fútbol mexicano. A ver, ¿cómo es cada que hablemos de León? Sí, sí, bueno. Ser fiel es un orgullo. Yo no creo, no trae su playera, es la única que no trae la playera. Y es la que más porrista se ve el día de hoy, la verdad. Es que yo les expliqué mi razón, esto no entra en mis playeras. Ah, no, pero aquí encimita, mira, como cobijita. No, yo no trae la playera porque traigo el fútbol en el corazón. Y bueno, ya pasando un poquito a los partidos, ¿cuál es el que les parece más atractivo? Digo, dejando de lado el jugar espumas, que ya sabemos quién es el... Que es el partido de la jornada. Porque lo ponen en jueves, pero ¿cuál les llama más la atención para esta jornada? Pues yo creo que obligadamente el Tigre es América, ¿no? Digo, el América no sabemos mucho qué esperar porque es su primera jornada. Tiene varias bajas, Guido. Tiene varias bajas, tiene la de Guido, que Guido a Tigres lo hizo sufrir y bastante el... Fue el MVP de los últimos dos torneos en México. El torneo pasado, creo que la verdad, Guido sí le va a doler mucho a la América. Y Tigres es un misterio, o sea, de Tigres no se sabe qué es lo que vaya a suceder. Porque luego tiene partidos muy malos como el del fin de semana, donde parecía que al Atlético de San Luis lo podía arrollar. Y luego tiene partidos muy buenos como el que jugó con América a la semifinal. Pasada en el Azteca, ¿no? O sea, que le gana. No se sabe con Tigres, es una incógnita, pero creo que el neoclásico es el partido que más llama la atención. Y por supuesto, Chivas-Pachuca, porque son las Chivas y tienen el problema con Pachuca. Bueno, como tal, no está un problema, pero es la situación de Víctor Guzmán. Creo que ahí se va a mover más tema extrafutbol, o sea, gente que va a estar buscando como la declaración por el tema de Víctor Guzmán. Pero bueno, de todas formas me parece que van a dar un gran partido ambos. Es la presentación del subcampeón, del fútbol mexicano, que se quedó cerca de un nuevo título. Yo también creo que el América-Tigres va a ser el partido más interesante. Yo al contrario, yo creo que Tigres es un buen reto para ver qué trae de arranque. Pero es que Tigres en los primeros partidos de los torneos no jala, o sea, empata a cero con el San Luis y en casa. Arranca en tercera. Ese sabor del neoclásico. Se me figura neoclásico y ya los imaginé así vestidos. Sí, pues a mí el Santos-León también se me hace no porque le vaya a León. Ay, es que tú siempre quieres que León. Pero no, el Santos-León se me hace un buen duelo porque los dos equipos cerraron el torneo. Históricamente, en la época reciente, son partidos de muchos gol de Santos y León. Pero sí también puede ser un buen partido. Te la compro, Ericius, te la compro. Va a ser un buen partido. Puede ser un buen partido. ¿Y León se va a mantener en el liderato? Sí, yo creo que sí. Eso sí, ya no se lo creo, pero bueno. Bueno, hasta la cima, hasta la cima no lo sé. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, pero de que gana León, gana León. Hoy me empezaron muy salsitas los dos, así de no, que Pumas campeón, no, que León superlíder. Es que créetela, créetela a todos. Ya los quiero. Y pasando al tema de Celaya, pues ahorita todavía no hay liga de ascenso, sin embargo ya se dio a conocer el calendario. Arrancan el próximo 25 de enero en casa ante el Atlante. Pero antes, en la Copa, el 21 de enero, debutan, en la ida también en casa, ante Rayados de Monterrey, precisamente. Ante el campeón, nada ni menos. ¿Aspira algo el equipo de Celaya? No, yo creo que ni siquiera tiene ritmo de competencia. Acaba de jugar un amistoso con la UDG, sí ganó, pero hay muchos jugadores que van llegando. Leobardo López apenas llegó dos días antes del juego amistoso con León. O sea, todavía no tiene ni siquiera competencia y Rayados ya va a traer por lo menos dos jornadas previas. Una porque no ha jugado. Ah, bueno, pero va a jugar la... Pero va a jugar, entonces creo que son dos jornadas que le dan ventaja, un equipo más completo, jugó mundial de clubes. O sea, realmente todas las circunstancias hacen que sea muy complicado para el Celaya. Porque el Celaya ni siquiera van a ser los mismos jugadores del torneo pasado. O sea, llegó Campestrini, llegó Comision Celaya, Sergio Vergara, tiene prácticamente equipo renovado, entonces va a ser bien complicado que le pueda hacer algo muy rápido. Pues vamos a ver, la ventaja es que ahora el formato de Copa es ida y vuelta. Antes era solamente a un partido en la casa del mejor posicionado en la tabla, ahora es ida y vuelta. Vamos a ver si Celaya puede sacar provecho de eso en casa, que no le vaya tan mal. Y bueno, bienvenidos a esta mini sección extra, estos tiempos extra donde vamos a hablar de la quiniela, cómo nos fue la semana pasada. Estuvo siempre sin cierto, o sea, porque por mucho que digas es que el equipo hizo bien pretemporada, es que los refuerzos... La primera jornada no charcha la cosa y es muy difícil atinarle. Y pues, para muestra, vemos la tabla, cómo quedamos la jornada uno. Ahí ya podemos ver que yo estoy en el primer lugar. Humildemente. Cuatro aciertos. Afortunadamente yo no la veo en ningún lado, entonces... Yo te la digo, no te opures. En el segundo lugar está Erika con tres aciertos, por ahí el cierre de la jornada nos benefició a todos. Es subcampeonísimo. Es sublídera ahorita en este momento. Y bueno, ya en la parte baja de la tabla, Tabo con dos pequeños aciertos. Pero espérense, espérense, falta gozo todo. Y nuestro equipo de producción, que también es una quiniela, dos aciertos. Y pues, tiene posibilidad. Vamos arrancando en torneo. Yo soy como los tigres. Yo soy como los tigres. Un chorro de las quinielas. Arranca flojón. Arranco flojón, me mantengo flojón, y luego ya cuando llega la liguilla empiezo a apretar. Me pongo las pilas. Bueno, pues ahí están los resultados de la tabla en este momento. Y para la siguiente jornada, ¿cómo ven la... A ver, ¿cuál es tu quiniela, Tabo? ¿Cómo quedó la quiniela? A ver, bueno. Tú échale, porque es la mía. La mía es Juárez Pumas, yo voy con Pumas. San Luis Cruz Azul. Cruz Azul. Atlas Puebla. Le voy a tener fe al Cruz Azul. Atlas Puebla. Atlas Puebla, empate. Rayados Monarcas. Rayados. Pachuca Chivas. Chivas. América Tigres. Empate. Ok. Toluca Necaxa. Empate también. Gallos Tijuana. Gallos Tijuana. No, Toluca Necaxa empate. A ver, espérame. ¿Qué te dije? Ya se hizo bolas. Ya me hizo bolas. A ver, voy de nuevo. Bueno, mira, lo están viendo en la imagen, entonces mejor quédense con lo que es. Porque Gallos Tijuana iba a empate. Iba a empate, ok. Y Santos León, pues León. Seguramente ya se ve. Bueno, por ahí les muestro la de la del equipo de producción, que es un equipo serio, que sabe de fútbol y son gente que está metida con eso. Juárez Pumas, mira. Espero no me corten. El primero está bien. Juárez Pumas, Pumas. San Luis contra Cruz Azul, gana San Luis. Atlas Puebla a la franja. Rayados Monarcas a Rayados. Pachuca Chivas a las Chivas, sorprendentemente. América Tigres, empate. Toluca Necaxa a los Diablos. Gallos Tijuana a Querétaro. Y Santos León, empate. ¿Qué pasó, producción, eh? ¡Ah! Va a haber problemas. Y bueno, Tavo, no sé si tú ya tengas tu... Así es, ya aquí lo tengo. Yo puse un sinfín de empates. A ver, Juárez ante Pumas. Juárez Pumas, empate. San Luis Cruz Azul. Empate. Atlas Puebla. Atlas. Rayados Monarcas. Rayados. Pachuca ante Chivas. Chivas. Ajo fin de la pregunta. América Tigres. Empate. Toluca contra Necaxa. Empate. Gallos ante Tijuana. Empate. Porque son hermanitos. A ver, a ver, ¿quién sabía lo que vas a decir? Santos y León. León. Ok. León, león. ¿Viste el poder de la mirada? Sí, sí, ya, ya. A ver, sucedí en tu teletilla. Juárez Pumas. Pumas. San Luis Cruz Azul. Empate nuevamente. Atlas Puebla. Atlas. Rayados Monarcas. Empatan. Pachuca Chivas. Empatan. América Tigres. Empate también. Toluca Necaxa. Toluca sigue con su buen paso. Gallos Tijuana. Tijuana también va a continuar con buen paso. Y Santos León. Ya terminamos la quiniela, muchas gracias. No quiere ver sangre, pero Jesús ya había dicho que empatar. Voy a empate. Oye, hay muchos empates, ¿no? Consideren lo que ustedes piensen que les puede servir a sus quinielas. Si no les funciona, pues ya olvídenlo. Pero compártanos cómo les va. Y si se llevan una lana, nuestra comisión. Póngansela. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!